Realmente convencidos de que era lo mejor para nuestra comunidad, porque era un presupuesto mentiroso, porque era un presupuesto que tenía un nivel de recaudación que no está acompañando, porque la recaudación en Luján está cayendo. También cae en provincia o nación, pero en provincia de nación se tapa con deuda, como pasaba en los años 90, por eso está creciendo tanto la deuda externa, justamente para cubrir gastos corrientes. El municipio está recibiendo por ahí más a nivel tributario de provincia y de nación, pero la recaudación propia viene descendiendo. En ese sentido, nos parece que no podíamos tener un nivel de recaudación que llegue a los 741 millones, que solo hemos señalado. Ese es un punto importante. Otro punto también es el nivel de ejecución en áreas como salud, está cercana a lo que tiene Cacerí, después por ejemplo en obra pública realmente se subejecutó, no se gastó lo que estaba comprometido en el presupuesto. Cabe aclarar que ya estamos en septiembre, deberíamos estar tratando el presupuesto 2017. Y esto más allá de alguna chicana burocrática, ya es costumbre del Ejecutivo en proponer el tratamiento de presupuestos de manera atrasada, que también es otra cosa que no corresponde, porque uno aprueba supuestos de gasto y de recaudación para el año que viene, prácticamente es una rendición de cuentas. Y después, bueno, hay puntos como el artículo 3 y el 4 donde es otorgarle superpoderes. Por un lado decimos, bueno, ven traer esta plata y la vamos a gastar de otra forma. Y por otro lado escribimos dos artículos donde le damos plena libertad al intendente para subir, bajar, ejecutar o desejecutar partidas tal cual lo entienda. Eso se puede dar en una situación de emergencia económica, en una situación de conmoción interna, en una situación de guerra, como ocurre en alguna situación particular, no es el caso de Luján. Así que también proponemos, eso nos parece inaceptable. Esto más allá de que se estuvo discutiendo largamente el presupuesto con referentes técnicos del justicialismo, en el mismo partido justicialista lo hemos discutido y había una uniformidad muy grande de rechazo al presupuesto tal cual lo conocemos. Yo lo he expresado al comenzar la sesión. Yo soy de los que piensan que es importante darle la herramienta al Ejecutivo, porque es una herramienta de gestión, nada va a cambiar. Pero bueno, había que modificarla. Y la verdad es que no se pudo dar, no se pudo generar el consenso como para llevar adelante las modificaciones en tiempo y forma. Así que decidimos votar en bloque, votar negativamente, junto todo el Frente para la Victoria es justicialismo, el Frente Renovador, algún otro monobloque del Renovador también. Realmente todos votamos en contra porque nos parecía que era inaceptable. Y por otra parte, todas las chicanas, meter a último momento, condicionar una bonificación a la aprobación del presupuesto, condicionar el asfalto de una calle a la aprobación del presupuesto. Todas cosas que encierran en el fondo una jugada muy cortita de la política, porque los ingresos de los trabajadores municipales no dependen del presupuesto estrictamente. Hay un montón de herramientas que tiene el Intendente por la cual puede abonar los salarios y las bonificaciones, incluso con un presupuesto prorrogado. Para afaltar una calle no necesitas aprobar un presupuesto. Si los fondos están, se realiza la calle. Si hay que acomodar algún crédito, lo puede hacer internamente el Intendente. Y si no le pide autorización al Consejo Deliberante, y cómo los concejales no le vamos a dar autorización para votar una calle. De hecho, esto te lo digo a nivel personal, lo tengo que conversar con el resto de los concejales del bloque y con otros bloques también, el lunes es, de mi opinión, presentar un proyecto de ordenanza donde autoricemos al Departamento Ejecutivo a realizar toda la readecuación presupuestaria para enfrentar cualquier erogación en relación a los trabajadores, para que esto quede claro, porque esta idea de querer enfrentar... ¡Gracias!